¡Gol de Gianluca Lapadula para el Perú vs Ecuador por Copa América! El ítalo peruano convirtió el primero para la selección peruana. Gianluca Lapadula se encontró por fin con el gol y selló el primero para Perú ante Ecuador. El delantero que milita en la Serie A puso el descuento en su partido 7. Hasta el momento posee dos asistencias y gol en partidos oficiales con la blanquirroja. ¡Ponte la mufa de Barturé! ¡Está funcionando hermano! ¡Ponte la ecuatoriana siempre! ¡Ponte la venezolana! Bueno, Venezuela no, Venezuela. No, no, la venezolana no me pongo. ¡Ponte la ecuatoriana siempre! ¡Que gane el día! ¡Pero no va a perder la venezuela! El delantero peruano, del bambino, del semental italiano. Hoy comemos lasaña, Perú 1, Ecuador 2. ¡Vamos Perú! ¡Frotó la lámpara! ¡Enganchó Gianluca! ¡Lo dejó Arboleda en el piso! ¡Va la padula! ¡Dejó para el gol de Carrillo! ¡Gol! Empató la blanquirroja. Perú 2 a 2, Ecuador. Anotaron para Ecuador Renato Tapia en contra a los 24. Y Preciado, a la última jugada del primer tiempo. La padula descontó a los 49 y Carrillo decretó la paridad a los 54. Nuestro la padula sigue demostrando sus ganas de estar en la selección peruana y en cada encuentro lo confirma. ¿Qué te parece su asombrosa participación? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!